¿Hola? ¿Hola? ¿Quieren hablar con los Reyes Magos? ¡Qué bien! ¡Somos nosotros! Yo soy Melchor Y yo soy Gaspar Y yo soy Baltazar Gracias por llamarnos ¿Cómo te llamas? ¡Qué lindo nombre tiene! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustan los juguetes? ¡Qué bien! Ya me esperaba esa respuesta A nosotros nos gusta regalar muchos juguetes Sé que nos está llamando porque quieres recibir juguetes Dime, ¿qué juguetes quieres? ¡Ajá! ¡Qué bien! Acabo de anotar lo que me pediste Recuerda que si te portas mal No recibirás ningún juguete Tienes que prometerme Que te portarás bien Con tus padres ¿Me lo prometes? Está bien Creeré en tus palabras Ahora, dime dónde vives para llevarte tus juguetes ¡Bien! Sé dónde queda exactamente tu casa Estaré llevándote tu regalito Espero que te portes bien Para que recibas tu regalo Bueno, nosotros nos despedimos Porque tenemos que entregar más regalo Hasta una próxima ¡Te cuidas muchísimo! ¡Nosotros somos los Reyes Magos! vamos a ver! Gracias.